Que me quiera y me compre Vamos a parar ahí Que me quiera y me ame Por favor, Guillermina Vamos a parar ahí Dígame Mina Hasta el momento Hasta el momento Hemos quedado impresionados Mira, es más Cuando te hicieron La pre-prueba Yo estaba atrás de una ventanita Y cuando te escuché cantar Caí de rodillas Y dije Y dije Ay, la verdad que me está impresionando usted Es Mari Carmen Ay, qué lindo Pero, pero, pero Pero, mucho ojo, por favor Por favor, pero Pero, y lo repito Porque si no lo repitiera Porque soy el productor, director Yo sé que usted es director Y en la próxima temporada De yo soy Vamos a hacer los experimentos De Max Sainz Por si acaso Por si acaso Voy avisando Otra canción Claro, le puedo cantar Un poquito de Sarita Colonia A ver, por favor Sarita Colonia Patrona de los choro No quiero más nada No quiero más llanto Por favor Gracias Gracias Ay, creo que todos están conmigo Qué lindo Por fin me voy a dejar de maquillar Natacha Yo no me llamo 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 Natacha Sí, señor Me levanto por la tarde Voy a trabajar Me levanto por la noche Voy a trabajar Me levanto por la tarde Voy a trabajar Me levanto por la noche Gracias Ay, qué lindo Ay, la verdad que no Qué difícil Vamos a parar ahí Muchas gracias A las dos Póngase para atrás Por favor Por fin me voy a dejar de liberar ¿Quién es el ganador? No Señoras y señores El jurado Está tomando La decisión De quién es la mejor imitadora De Mari Carmen Marín Adelante, jurado Eh, bueno Después de liberar Que en realidad no tiene mucha importancia Porque el de sí soy yo Eh 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 Hemos llegado a la decisión Eh De nombrar Como ganadora Ay, Dios mío Me orino De mejor imitadora Ay, Dios mío De Mari Carmen Marín Ay, di qué soy yo Yo Ay, Dios mío Ay, me orino Ah Guillermina Ay, qué lindo Ay, gracias Gracias Los quiero mucho Solamente para terminar Decirle a Paulita Eh Prepárate más Eh Tienes la oportunidad Lupita Dí la oportunidad De probar con otras imitaciones Y otro día A lo mejor te sale Daniela Romo No sé Puede ser por el parecido O Roncayulo Y Bueno A lo mejor Alex Lora Pero Con Mari Carmen Marín No pasa nada Así que gracias Retírate por favor Señoras y señores A continuación Nuestro casting de imitadores Como ustedes La imitadora de Alejandra Guzmán ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Oh, ya cayó ya Este Antes de comenzar Déjame decirte Que Este set Se siente honrado Con tanta belleza Sobre ese barrio ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! En verdad He quedado Encandilado Y nunca 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 En todo este tiempo Del programa Pero Me había sentido tan ruborizado Me había sentido tan ruborizado De lo impactado Que he quedado con tu belleza Ricardo ¿Qué pasó? Gracias Ricardo ¡Despierta! Somos el jurado Ricardo Tranquilo Tranquilo Me encantaría Me encantaría Tenerte en mis hombros ¿Qué pasó? Perdón Me encantaría Tenerla en mis hombros Para que cuando ella Se haga famosa Llevarla en mis hombros Para que todos la aplaudan Y la Ya la entiendo Fernando No, la verdad La verdad Que me gustaría Buenas noches Buenas noches Me gustaría Sobremanera Hacerte una introducción No, una introducción musical Porque yo sé bastante de música Y eso te puede ayudar Perdón Me parece escuchar otra cosa En los tonos En las fusas En los semifusas En todo Hombre Pero hombre Tenían que ser tamañosos Buenas noches Mari Carmen Bueno, en realidad Mari Carmen No opines Por favor Por favor Dime Esta noche ¿A quién vas a imitar? Yo soy Alejandra Guzmán Eh Cántame por favor Pero antes de eso No me ha preguntado Cómo me llamo No interesa Cómo te llamas Cómo te llamas Inocencia tirado Y vengo de punta hermosa Dime inocencia Y cuál es tu teléfono Ricardo Ricardo Por favor Por favor Para contratos Para contratos Canta por favor Y di quién eres Esta noche Yo sí soy Alejandra Guzmán Hacer el amor Con ocho No, no Perdón, perdón Era con otro ¿Puedo empezar otra vez? Es que Por favor Haz lo que quieras Qué barbaridad No, no soporto Hacer el amor Con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas De color rosa No destilan Los poros Del cuerpo ¡Bravo! Ambrosía ¡Bravo! 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 Te quiero ¡Bravo! Quise olvidarte Todo Quise vengar Todas tus infidelidades Y me salió Tan mal Que hasta me cuesta respirar Su mismo aire Los mechones de su pelo negro crespo Sus caderas afiladas y escurridas Vamos a parar ahí, por favor Podrías volver a tú Bueno, en realidad Para mí, para mí No va No, no, no No va Y no va Y no va Este Bueno, yo voy a dar mi opinión Y Mi opinión No, no, Maricarmen Maricarmen No, yo me voy Mira, mi opinión Es falta de respeto Maricarmen, por favor No, por favor Por favor Me decía Bueno, en realidad Fernando, por favor Ayúdame No, pero Tú eres el Bueno, en estos momentos Te hago productor del programa Fernando, ayúdame ¿A qué vivo eres? Bueno Yo creo que Este, a la finales Que pase a la finales A la finales Bueno, si Fernando te da el pase a la segunda Yo también te doy el pase a la segunda Muchísimas gracias Nos vemos en la próxima temporada Y continuamos con el casting de Yo sí soy Adelante concursante Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, señor Eh, tu nombre, por favor Enrique El Plebeyo Enrique El Plebeyo ¿Dónde eres, Enrique El Plebeyo? Bueno, vengo de Barranca, señor De Barranca Dime, ¿a qué te dedicas, Enrique? Eh, bueno, ahí estoy, este Haciendo show infantiles Ocalúa Show ¿Perdón, que dijiste Ocalúa? Show Ocalúa Show Sí, show infantiles Perfecto, dime Eh, ¿a quién vas a imitar esta noche? Bueno, voy a hacer dos personajes, señor Este, por eso he traído dos sillas Por eso has traído Y dime, ¿qué personajes son los que vas a hacer? Guillermo Dávila y Kiara Guillermo Dávila y Kiara Ok, este ¿Podrías, por favor, comenzar? Cómo no, señor ¿Decir quién eres esta noche? Yo sí soy Guillermo Dávila y Kiara Canta, por favor Gracias, señor Tesoro mío Solo mío Tesoro mío Si supieras Lo que vivo Me provoca Abrazarte Como antes Y amarte Como nunca Y sentir Que aún eres Mía Tesoro mío Solo mío Tesoro mío Si supieras Lo que vivo Me provoca Que me abraces Como antes Y que me ames Como nunca Porque quiero ser Solo tuya Tesoro mío Tesoro mío Solo mío Tesoro mío Solo mío Eso es todo, señor Muchas gracias Perdón Y las sillas ¿Para qué las pusiste? De referencia Tomás De referencia Nada más ¿Has demorado En poner las sillas? Sí, simulacro Bueno, Fernando Yo digo, mira Estuviste desastroso Desastroso En tus tonos Fuera de contexto Te faltó mucho ritmo En los intervalos Yo sé que Yo sé que esto puede ser Un trago amargo para ti Pero Como tú estás acostumbrado Porque tienes una cara de borracho Mejor anda, vete Compárate Para la esquina Nomás Y ahí Lo dejamos todo Para mí terminantemente No No va Perfecto Para mí tampoco Gracias Por favor Tenga la oportunidad de reterarse Retírate Ay, por favor Llévese sus sillas Por favor, ¿ya? Sí, llévate tus sillas Las dos, por favor Por la vayas a vender ¿Y qué pasó?